¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar toda la actualidad de este lunes 3 de septiembre, también fin de vacaciones para muchos y vuelta al cole. Nosotros nos vamos a centrar ahora ya en la actualidad que nos dejaba este fin de semana en el municipio de Mogán, esa feria del aguacate y del mango que se estaba celebrando a lo largo del fin de semana con más de 5.000 personas que pudieron degustar y comprobar de primera mano la calidad de estos productos. Éxito total en esta tercera edición, a pesar de que esta temporada de verano ha sido mala para el cultivo, eso nos restó variedad para el mango y el aguacate, además de incluir pitallas, limones, higos, papayas, granadas, guanabas y maracuyá. En total 5.000 kilos de mangos y 500 kilos de aguacate que suponen una apuesta por el sector primario, como destacaba la propia alcaldesa Onalia Bueno. Porque este año la producción del aguacate ha sido muy baja, estamos hablando de 500 kilos en comparación con otros años que hemos llegado incluso a los 3.000. Si bien es cierto que de mango tenemos 5.000 kilos y se nota mucho la diferencia en los distintos puestos, que todavía hay mango para vender, pero bueno, aparte de eso también otros frutos tropicales como puede ser la pitaya o también el higo, la piña, así que bueno, el beneficio de vivir en un municipio como este y tener un clima como este es que todas las frutas subtropicales se dan en el municipio de Moab. Aparte de ello, hemos mejorado la feria con más sombra, alrededor de 1.000 metros de sombra y también, bueno, al aumento de puestos de artesanía y también de otro tipo de productos como puede ser el queso, las mieles, las mermeladas, el pan, la dulcería, etcétera, la pastelería. Así que seguimos apostando por los productos del municipio, seguimos apostando por los empresarios que producen en relación al entorno agrícola. Una tercera edición que se celebró en la Plaza de las Gañanías, donde ha dejado una gran satisfacción para el sector primario, como destacaba el propio concejal del área, Ernesto Hernández. Ya el aguacate se ha vendido, es decir, en la primera hora el aguacate ha salido totalmente, la producción ha sido baja este año, la cifra que se puso a la venta fue inferior del año pasado, solo alrededor de 500 kilos por las circunstancias climatológicas, así lo han condicionado y bueno, solo queda el mango, bueno, nada más y nada menos. Y también va a buen ritmo, lo que hay 5.000 kilos a la venta, hay 5.000 kilos de mango y esperamos que posiblemente, pensamos que ya se pueda vender el 100% incluso al finalizar la feria. Aunque no fue la feria lo único que se pudo disfrutar en el municipio, ya que la noche de vinos y tapas calentaba motores. Para esa tercera edición que se iba a celebrar el fin de semana con más de 2.000 personas, supuso una oportunidad tanto para los bodegueros venidos de todas partes de la isla de Gran Canaria como para los locales de restauración participantes del municipio. Estos fueron algunos de los momentos que se pudieron disfrutar en una cálida noche que ponía punto y final al mes de agosto. ¡Gracias! 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 Y también les recordamos que con motivo de las obras del nuevo aparcamiento anexo al centro de salud, estas zonas de aparcamiento han cambiado, como les vamos a recordar ahora. El inicio de las nuevas obras en la zona de aparcamiento anexa al centro de salud de Arguineguín no será un impedimento para los vecinos de la zona. El ayuntamiento de Mogán ha acondicionado una nueva parcela a escasos metros para permitir el habitual estacionamiento de manera gratuita. Todo ello durante el tiempo estimado de duración, que en principio será de unos 24 meses. Se trata de un nuevo paso en el crecimiento exponencial del municipio, porque ahora en Mogán nos va bien. Y como le venimos contando, ya falta muy poco para la vuelta al cole, lo que significa también sinónimo de quebraderos de cabeza para muchas familias debido a tener que ajustarse el cinturón porque la vuelta al cole casi nunca es barata. Aunque para evitarlo se pueden optar por las compras escalonadas y reciclar antes de estrenar, como recomiendan los expertos. Como cada curso, los padres de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos reivindican la gratuidad de la enseñanza pública, incluyendo así el material escolar de sus hijos. Por parte del ayuntamiento de Mogán se ha ampliado el plazo hasta el 25 de septiembre para poder solicitar las subvenciones para gastos de material didáctico y libros de texto para aquellos alumnos que estudian el bachillerato y ciclos formativos de grado medio que junto a los alumnos de secundaria podrán recibir ayudas con un importe máximo de 200 euros. Para los alumnos del periodo infantil y de todos los ciclos de primaria, el importe máximo de la ayuda será de 150 euros. Y seguro que ya se han enterado de la nueva polémica en la Unión Europea porque posiblemente se podría cambiar eso de adelantar y atrasar la hora debido al cambio de estación cada año. Si se observa el mapa de usos horarios del mundo, España está en el mismo meridiano que Gran Bretaña, Portugal o Irlanda. Pero los relojes de los ciudadanos que habitan en la península ibérica marcan una hora más. España se rige por un tiempo no acorde al uso horario que geográficamente le corresponde. Cada vez son más voces las que defienden que España debería cambiar de uso y tener la misma hora que Lisboa, Dublín y Londres. Pero este es un tema bien complejo que va más allá de un simple cambio de horario y entran en juego aspectos económicos de salud, de ocio, de conciliación medioambientales e incluso culturales y de costumbres. Ahora la Unión Europea estudiará si finalmente se aplicará o no ese cambio de horario. Así que estaremos muy pendientes de si finalmente la Comisión Europea aprueba o no eliminar ese cambio de los usos horarios. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las Islas de Mayo, relieve nuboso durante la primera mitad del día y a últimas horas abriéndose amplios claros por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos o despejados durante la segunda mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Y en Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 800 metros, nuboso durante la primera mitad del día y a últimas horas abriéndose algunos claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios. Y la predicción meteorológica para este martes 4 de septiembre en el municipio de Mogán nos deja los cielos totalmente despejados y las temperaturas con pocos cambios. Y tiempo ya para el deporte. Vamos con toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas que este mismo fin de semana empataba en su partido correspondiente a la tercera jornada del campeonato nacional de liga en segunda división. Los amarillos que visitaron a un rival directo como el Real Zaragoza lograron firmar un punto en la Romareda tras empezar en desventaja en el gol firmado por Álvaro Vásquez. Superado el Ecuador del primer tiempo. Tras la reanudación con cambio de sistema y la inclusión de Tana el equipo de Jiménez logró empatar con gol de Rafa Mir y pudo vencer al contar con ocasiones clarísimas de Rubén Castro y Tomás Pecart. En la actualidad Las Palmas suma un total de 5 puntos y aquí pueden ver la tabla clasificatoria a falta de último encuentro que disputan esta misma noche en la Unión Deportiva Almería y el Málaga Club de Fútbol, rival directo en la lucha por el ascenso. Hasta aquí toda la actualidad de la jornada. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ya saben, como siempre, muy pendientes de todo lo que ocurre en Mogán. Que pasen muy buena noche.